Aceite de frambuesa en 4 presentaciones, para que usted lo pruebe como más le convenga. En roll on, que es mi favorito, porque simplemente lo abres y hasta sin tocar la piel te lo pones en todo el rostro. ¿Para qué sirve el aceite de frambuesa? Es el mayor protector solar natural que existe y se absorbe fácilmente y no solamente cuida del sol, sino que protege de que le salgan a uno manchas, quita las ojeras, trabaja muy bien las arrugas. Yo lo reto a usted, aquí invierta solo 300 pesos en el aceite de frambuesa, lo pruebe por un mes, que más o menos ese le va a durar los 300 pesos, usándolo a diario sobre la piel limpia, preferiblemente pues temprano en el día porque es para protegerse del sol. Encima, si usted no quiere verse la cara brillosa, usted se pone, miren, con todo y que me puse aceite, miren que no se me ve la cara brillosa, todavía me la dejara así, se vería natural. Pero si la quiere todavía más mate, entonces viene, miren, se pone un poquito de polvo, de su polvo habitual que usted usa siempre o de un polvo que son para neutralizar los brillos, como este, que es un polvo sin color, translúcido y ahí está, perfecto. Se lo puede poner en los ojos, en la boca y a niños de cualquier edad. Presentaciones, repito, rolón, 300 pesos, media onza, 300 pesos, una onza, 600 pesos, y el frasco completo, que fue de donde yo llené este rolóncito, pero tenemos muchos otros frascos completos, 1,900 pesos, 300, 600 y 1,900 pesos. Tienda Real Física, Miraflores y en vivo a todas partes del país. No olviden que si se expone el pecho también mucho así, va a salir para el sol, pues también póngase protector solar aquí, porque si no va a tener pecho de dos colores. Y las arrugas, si ustedes se fijan, señoras de edad, las arrugas se notan bastante aquí y en el cuello. Bueno, les traigo muchos videos hoy, siganlo todos en todas nuestras redes sociales, Belleza Totales Reden, hasta en YouTube. Y en Instagram también, sigan la cuenta, arroba Aceites Puros, que ahí solamente subimos publicaciones sobre aceite. La reina de los aceites puros por aquí.